Con este curso pretendemos dar una idea a la gente que en Occidente está acostumbrada a ver las cosas a través de filósofos griegos como Platón, como Aristóteles, como Sócrates, y le decimos, dese un respiro, abra otra ventana hacia una manera de pensar distinta, que es el pensamiento chino. Y dentro del pensamiento chino, además del Tao, del taoísmo, del AOC, vendrá luego una conferencia o dos de mi parte para mostrarles qué fue y qué sigue siendo el pensamiento de Confucio, que no es una religión. Generalmente, cuando hablamos en Colombia, en Chile, en Latinoamérica de Confucio, hay una idea general de que el confucianismo es una religión, pero nada que ver con religión. Tampoco es una moral, es una ética. Confucio lo defino yo como el maestro de una serie de sabidurías populares que componen la manera de comportamiento de los chinos. ¿Tiene vigencia? Claro que sí. Después de más de 2.500 años de haberse formulado esa teoría, que no la escribió Confucio, sino sus discípulos. Eran conferencias que dictaban los grandes maestros en los patios de su casa y que el mayor maestro era el que más alumnos reunía. Los invitamos amablemente a este interesantísimo curso, que es el primero que en Colombia, yo creo, se dicta sobre la filosofía y el pensamiento chino.